Lo cierto es que las cuentas de alias Otoniel son varias y están documentadas por el gobierno de los Estados Unidos, que así resume su acusación. Darío Antonio Úsuga es requerido para comparecer por el delito federal de narcóticos. Así se desprende de todo el expediente de Otoniel en poder de las autoridades colombianas conocido por Noticias RCN, en el cual se documenta un indictment con pruebas sólidas de las autoridades. Es sujeto de la acusación dictada el 4 de junio de 2015 por la Corte del Distrito Sur de la Florida, mediante la cual se le acusa de concierto para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína a sabiendas y con la intención de ser importada ilícitamente a los Estados Unidos. Advierte el documento federal que Otoniel es el cerebro de una organización criminal dedicada a inundar de cocaína a los Estados Unidos. El cual es responsable de enviar grandes cargamentos de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, específicamente hacia Nicaragua, Honduras y Guatemala, para su entrega final a través de México a los Estados Unidos. En las solicitudes se pidió que todos los documentos y material probatorio recaudado en la captura de Otoniel fuera puesto a disposición en el marco de la investigación. La embajada solicita la incautación de todos los objetos, bienes y fondos en poder del fugitivo al momento de su detención, los cuales pueden servir de prueba por el delito que se le acusa. Ahora lo que viene es que con todo este expediente la Corte Suprema emita su concepto de viabilidad y posteriormente el presidente Iván Duque le ponga la firma a la solicitud para que esté volando Otoniel a los Estados Unidos. La pregunta es, ¿prenderá el ventilador para salvarse?